El IDEA promueve las alianzas público-privadas como herramienta de financiamiento de los planes de desarrollo de los municipios de Antioquia. Hoy estamos en un proceso de capacitación con los alcaldes del departamento, donde hemos invitado a expertos de planeación nacional y de firmas del sector privado para que le cuenten a nuestros alcaldes cómo van a poder hacer esas grandes obras en los municipios de Antioquia haciendo uso de las alianzas público-privadas, donde no solamente financiación, sino también aprovechar la experiencia de los privados para ponerla al servicio del desarrollo de las cosas públicas. Durante el foro de APP, el gerente del IDEA, Mauricio Tobón, anunció la creación de una unidad especializada en alianzas público-privadas que orientará y estructurará las bases de este mecanismo de financiación en Antioquia. Ya iniciamos el proceso, va a ser una unidad que va a estar dentro del IDEA y que va a liderar este tipo de procesos de alianzas público-privadas y que vamos a hacer una buena manera para que esto se haga de forma estructurada y ordenada en Antioquia, haciendo uso de todas las condiciones y ventajas que ofrece el IDEA.